A ver si por abajo no tengo radio... ¡Oh! ¿Habéis metido en la islita? Sí, he pillado la isla esta. Vale. En la punta estamos. Ok. Toma. ¡Uh! ¿Qué código habéis... Ah, vale. Eh, escuchadme. Lo grade ya y Petro. Globo a la derecha. ¿Os parece? Sí, ¿tenéis un arquito extra? No, pero se te hace en un momentillo. Oye, ¿qué servidor es este? Me mola, me mola. Me mola mucho. Ah, me quemo. Uh, pero tú tienes mucha confianza en mí, ¿eh? Hombre, más que en mí. Me joder. Yo me metería en satélite ya. Sacamos tier 1 y nos vamos a la Petro, pero con pistolas de clavo. ¿Pero qué hace? Vale. Perdón, desde la base. Tres tíos ya. Tres tíos. Tres tíos ya. Los veo. Vale. Sí, sí, sí. Vale, vente aquí. Vente a la recicla, brother. Pues me está bajando la vida, like a vos, ¿eh? Me ha matado un burlap, ¿vale? ¿Estás barrilando tú? No, tengo uno aquí, ¿eh? Tienes cuatro, Tore. Volca. ¿Cuatro tíos? Sí. Pues me voy. Solo es un arquero, ¿eh? Voy. Ven conmigo, Tore. Se van, se van. Los tienes en el pie de la antena. Tienes uno en el pie de la antena. Se te abre por tu... Vale. ¿Quién está atrás? ¿Quién está atrás mí? Ah. Tore. Lleva una. Vale, un láser aquí. Otro ha muerto. Le luteo, le luteo. Le luteo a ese. Otro más aquí. Viene otro con arco. Viene otro con arco. Viene otro con arco ya, ¿eh? Voy pa' ti, voy pa' ti. Cohete a ese. Tengo uno aquí. Muerto este. Tenemos otro aquí. Arco. Aquí, aquí delante. Lleva hit. Otro hit. Dos hits. Me ha metido Hedgehog, bro. Te lo hace. Una flecha. ¡Buena! Tengo un saco atrás. Te va otro arquero, pollo. Te va otro arquero. Desde mi posi. Coge todo y vete, vete. Lo tienes ya aquí en mi posi delante, pollo. Vete pa' base. Tranqui, tranqui. Me voy, me voy, me voy. Corre, corre. No están aquí. En mi posi están, ¿vale? Uno subiendo ya de la playa del uno por uno, ¿eh? ¡Ah! Que sube ya. Pollo, te va a disparar. ¿La han matado? Sí, sí, sí. ¿Cuántos viven ahí en el uno por uno, hermano? No sé. Eso literalmente está para campearlos, tío. Hay que levantarse de fuera y volver con cosas, ¿eh? Sí. Eso no acaban de frenar. Ahora tienen muchos arcos. Vamos a sacar de aquí algunos barrilitos. Telen y nos vamos para allá con arcos. Tiene lanza, ¿eh? ¿Lo apedreamos? Vamos, vamos, vamos. Se la ha tirado. Dale, dale. ¿Qué la tiene la lanza? La tengo. Tiene eoca. Buena, bro. Tengo una eoca cargada, Tore. A ver si no te la voy a pegar a ti. Te quito la lanza, a ver. Hombre, no. Es mía. Somos colegas. Hay dos arcos aquí, ¿eh? Volca. Vale. Controlando puertos. Si vienen, los matamos, bro. Se ha tirado el agua. Se ha tirado el agua. Los veo. Hostia, pero si hay cinco. Sí, 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 sí. Escucha. Van todos a pincharlo. ¡No! Lo están pinchando a mí, bro. Que yo solo tengo un cartucho de oca. Solo me llevo a uno. O eso creo. Yo no iría para allá, ¿eh? Ya, pero no tengo ni una lanza yo, ¿sabes? ¡Adiós! ¡Oh, my God! ¡Bro! ¡Oh, my God! ¡Rat! ¡Yeah! ¡Yes! ¡Give me ball! ¡Give me ball! ¡Give me ball! ¡Uh! ¿Qué le pasa al capullo este? ¡Cacho! ¡Me han pinchado! ¡Tore! ¡La banda del patio! ¡Siete, bro! ¿La han matado a alguno? ¡No! ¡Le han pegado a otro que iba por delante mía, bro! Voy full inventario, ¿eh? Pero, hermano, ¿dónde van siete, tío? Yo es que te lo juro que son cosas que no me cuadran en mi cabeza. Hermano, eso parecía el Age of Empyre. Iban los siete mil lanceros con los arqueros por detrás, ¿sabes? ¡Chicos! ¿A quién no le gusta abrir cajas? Rusty Loot acaba de lanzar el mayor evento de Halloween con un bote de 50.000 dólares. Cada vez que juegues la página en octubre, recibirás boletos que te introducirán en el bote automáticamente. También, obtendrás calabaza con la que podrás abrir enormes premios. Han renovado por completo las batallas de caja con Loot Spin y han implementado diferentes tipos de batallas. Sin duda, tienen el mejor upgrade de Rush y además de su coinfleet, solo tiene el 5% de peer-to-peer y si juegas contra el bot, nunca te pondrán malas skins. Sube de rango para desbloquear increíbles cajas diarias y llaves que se pueden utilizar para recompensas aún mayores. Y para los verdaderos grinders, hay incluso un bajonga semanal de 2.000 dólares en juego. Recuerda usar mi código VOLCANO y recibe dos monedas y tres cajas gratis pinchando en el link de la descripción. Yo os puedo poner saco aquí a los tres, ¿eh? Vale. Como no saquemos el tier 2, vamos a llorar, ¿eh? Tore no va a estar el fin de semana, pero de la que le va a caer se va a querer coger las vacaciones antes. Yo tengo muchos compis aquí, estaría bien juntarnos, la verdad, y los reciclamos. Si vienes, te tengo ropa preparada. Venga, voy para allá. Me tiro TP. Venga. Adiós, estoy jodido, los lobos. Qué locura, bro. ¿Qué pasa? Me dispara ruina. La peña, tío. Me han matado. ¿Han matado a los lobos? Como 10, tío, en la lounge. ¿Sí? 32 de frío. Tore, esto se soluciona sacando algo de scrap, bajando al metro y fuera, ¿eh? ¿Puedes venir a ruina si nos vamos con revo para allá? Voy. Escúchame, yo me he craftado un arma nueva, ¿eh? Te va a hacer... Por un muelle me la crafteo. ¿Tienes muelles, pollo? Tengo un muelle, sí. Tengo un muelle. Vale, pues puedo hacer dos armas nuevas. Dale. ¿Pero tienes para hacerlas? ¿Tienes para balas? Creo que sí. Para balas, no. Balas tengo yo 56, pero puedo comprar para más balas. Sí, puedo hacer de todo, puedo hacer de todo. Ahora compro granadas. ¿Compro para más balas? Puedo hacer de todo. Yo voy a estar en la refinería quemando crudo, ¿vale? Te doy yo más crudo. Tráelo. Tráelo aquí, que tengo la refi. Bueno, brother. ¿Cuántas balas tenéis, chicos? ¿Vais bien? Yo 30 y voy con el handmade este. Tengo yo 130 de low, ¿vale, pollo? Nah, son a 20 de scrap 5 latas, tío. ¡Dámelo! Blackjack, Alin. ¡Dámelo, bro! Te voy a enseñar cómo se hace. Ya las tengo, pollo. ¡Vámonos! ¡Alguien! El pasillo creo que ya está limpio, ¿eh? Ok. Creo que es la primera vez que disparo con este arma, ¿eh? A que la mira parece una pija. La mira... ¿Dónde hay que apuntar? ¿Con la mira de abajo o con la de arriba? Con la de arriba. Pero a que parece una pija, dale a... ¿Bajas? ¿Tores? Déjame reciclar y voy a comprarme. Yo voy con cero balas, loco. ¿Y tú cuántas tienes? 17. Bueno, si queréis reciclar, yo tengo para reciclar. ¡Vámonos, venga! ¡Vamos a reciclar! Me dejo los muelles, la hoja de metal. ¡Guau! ¡Guau! Como ripeemos estos, chavales, estamos muy jodidos, ¿eh? Si necesitas más, ¿eh? ¡Ah, fuck! No tengo las balas, ven. Crastealas tú, pollos. Tío, yo voy a ir bajando al metro, ¿eh? ¡Vámonos! Que vamos a llegar a la zona y hermanos, van a volar, ¿eh? ¡Po, po, po! Volca. ¿Qué? ¡Po, po, po! ¿Qué dices? Dime que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ni cuando Le propuso matrimonio a su mujer Dime que si Ni cuando le propuso matrimonio a su mujer Dios mío ¿Qué ha hecho de arma ahí? Hay un bot ahí Yo he hecho los deberes, amigo mío Yo he hecho los deberes Y me he venido con telita, bala Vamos, chavales Que con estos motos picos Ojo, eh Vamos a hacer esta parada y tira para atrás, ¿no? No, pero si vamos bien, cabrón Hola, Tore, ¿qué tal? Hola ¡Cumpleaños, Feli! ¡Bien, Tore! Oye, ¿podéis matar un bot? Yo no puedo matarlos todos, amigos míos No hay la de no disparar Porque no tenéis balas, eh Que casi me muero Bro, el Tore, que no quiere gastar, hermano Cuatro ojos, ¿qué te pasa hoy? No quiere gastar, eh No quiere gastar, eh, loco Todas las mujeres A mí me quieren Yo Hay gente, ¿eh? He escuchado santo arriba en nieve Sí, sí, sí Vamos Dios, si es que tengo que poner pecho Siempre Nadie en el agujero Yo me iría, ¿eh? Yo me iría otra parada, ¿eh? Que se bajen, bro Los matamos Ven, ven, pollo Ven aquí, pollo ¿Cuánto eran? ¿Qué haces? Estoy en el boquetillo Estoy en el boquete, en el boquete metido Vale Se van, se van ¿Queréis que intente subir yo? ¿Os doy las cosas? Sí, ven Sal, sal con el arma Cortante las semillas, ¿eh? Estoy fuera, no hay nadie ¿Te has pillado? Sí Las semillas se han quedado ahí, ¿eh? Voy yo, voy yo ¿Qué cuánto azufrillo? Ahí a la izquierda, ¿eh? ¿Has visto? Sí, tío Vamos, baquea Vamos, recícla lo que podamos En la parabólica Con esta armilla Y con semi, vamos Cógete este tronco, pollo Hasta la tierda, ¿sabes? Te tiene un hacha, pollo En el suelo Buena Y tenemos el globo, ¿eh? Para ir a la petro Ponte la puerta aquí Tenemos globo Tío, yo me voy a hacer dos sacos, loco La bomba te la guardo, ¿no, pollo? Sí, 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 sí Vale Vamos, pon un horno No serás profesional Os digo una cosa Os digo más, ¿eh? Yo cogería el globo Y iba de una a la petro Pero ya Ni recicla Pero es que me iría ya Vamos No está el globo ¿Dónde está? Ahí arriba Los de esta casa están online, ¿eh? Claro, pero esos son los que tienen los semis y todo ¿Vas a levantar el globo en las puertas de su base? Sí Tengo un globo Tengo una palla Pollo Métemelo todo en el saco Volca para no hacer ruido Chill Yo tengo un poco más de tela Toma 12 de la más Repáralo entero Creo que sí No da pa' más Apunta a la casa, ¿eh? Puerta abierta Puerta abierta Si no... ¡Ah! Dirá Que no tengo saco, joder Si va en pelota Pues claro que te mueres Claro Hay una barca ahí, ¿eh? ¿Va a bajar ya? Baja, baja, baja Sí, sí Muy buena Y yo en low, ¿vale? Dale Creo que vamos al agua, ¿eh? No, no, no Está perfecto Agachado, agachado Todos agachados Viene, viene Viene, viene Muerto Buenísima Buenísima Su ropa es mía, su ropa es mía ¡Oh! ¡Oh! ¡Moto pico y todo! ¡Oh! ¡Bro, bro, bro, bro! Me voy a vaquear Me voy pa' casa Vale A Suntra Solo vecino, ¿eh? Me voy Ven, ven Toma, toma esto Toma esto Sube, sube Aquí tíramelo todo Os tiro botiquines Falta gente, ¿no? Toma ¿Qué tenía, Tore? 160 de scratch 7 de basura 20 de H1 Motopico 330 de petróleo ¡Barco, barco! ¡Viene un barco! ¡Viene un barco! ¡Viene un barco! ¡Vete, Tore! Sí Me voy Vete, brother Hasta luego, amigos míos Dale, buena, buena Muy buena, chavales ¿No tendréis Un poquito de tela y martillo? No, bro Tela, sí Tela, 16 Los tenemos abajo, ¿eh? Abajo, abajo los tenemos, brother Te tiran al agua, ¿eh? Son muchos Hay que irte Nos vamos todos Nos vamos todos Nos vamos todos Sí, sí Son muchos, ¿eh? Ahí tienes tela Enciéndeme el martillo Arranca, arranca, arranca Arranca Dale con el martillo Que vuelo esto rapido, bro Pro, tenemos ya la tier casi, ¿eh? Bueno Si reciclamos tenemos tier Pero en tor medio de la charca Si es que soy el mejor piloto del globo de Rusia Toma Muy bien Tres motopicos Que ilusión me está haciendo Y la base a una puerta y media Hay 437 Yo reciclaría A poner más puertas Y empezar a hacer movimientos Voy a hacer otra puerta Y otro cole Y el tío ese que había ido con buzo, pollo Tenía el neopreno, gafas, aletas Pero no tenía Yo tengo que esperar que se haga de día Y si quiere vamos, reciclamos ¿Cuántos cracks falta? Nada, falta muy poco Desde que me cambié el setup ¿Dónde? En medio, en medio Vale, hostia va equipado ¡Son 3, son 3! No puse ahí, no puse Tiene 3 tíos en recicler, ¿vale? Me ha visto, ¿eh? En el medio me puse a uno Lleva otra Dos Dos más ¿Le has dado, pollo? Llevo los combos, ¿eh? One dead Vale En la recicler En la recicler más Otro lleva ¿Has matado tú a este? Puseo, ¿eh? Sí Vale Se tira, ¿eh? Pégale, pégale, pégale Me ha matado, me ha matado, me ha matado Está muy tocado Lleva 3 más Muerto, muerto, muerto Uno muerto Me dan con semi, me dan con semi 10 de vida Vale, lo veo Lleva headshot Hit Headshot y hit Son dos Crouchando detrás de la recicler Vale Estoy muerto, bro Llevo todos los combos, ¿eh? Me puse a otro, ¿eh? Me mata un tieso Está muy tocado, ¿eh? Muy tocado Hermano, voy a 30 de vida No tengo cooldown Nos ha matado, ¿eh? Ballesta Muerto a la PAM Me suena mucho el nombre Tienes que ayudarle, tú Tienes que ayudarle, tú Yo voy a vaquear Yo no pienso perder a los combos No, no, vaquea, vaquea Llevo muchísimo Muerto Todo muerto, ¿eh? Buenísima Queda uno Todo Soy yo el semi Vale, voy con los combos Ven, ven, ven Sí, sí, ven, ven, ven Voy Voy a 50 de vida, hermano Todo muerto Todo muerto ¡Ah! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Una DB, Tore! ¡Oh, Dios mío, era! ¿Una DB? Pues, hermano Voy con todos los combos Nada, chill, chill No, no, ya están ellos allí, bro Son como 8 de esos tíos La profundidad de mi mesa es de 80 Hermano, los de justo aquí al lado Tienen una barca, Borca Voy a pillar a Low Y nos vamos a ir a reciclar faro Pues, vente, vámonos ¿Por qué tenemos menos scrap? ¿Habéis hecho pistolas de clavo? No La tiro uno, cabrón Ah, vale La tiro uno Ok, ok Vale Vámonos en la barca Venga, vamos Han salido los de la base Nos van a disparar, yo creo, ¿eh? Tengo aquí un tío que tiene un revo Voy a ver si se lo puedo quitar con la ballesta esta, ¿vale? Ah, era pistolilla de clavo Pues bueno, tengo ya pistola de clavo Bro, a esto lo voy a dipear Escúchame ¿Te recojo o me voy? Vete, vete, vete Puertas de madera aquí, ¿eh? Puertas de madera aquí, ¿eh? Voy a dipear aquí, ¿eh? Tier 2, por lo que veo Tier 1, tier 1 A ver si les podemos rascar el tip Les picamos el horno Full mala peña ¿Cuántos machetes es una puerta? 12 12 Truco rumano Me abre la puerta Y me voy Y puedes seguir tu vibe O truco español Me quedo aquí Hasta que me aburro un montón Dale, dale, dale Aquí me quedo No nos gusta campear, amigo A mí me gusta poner armarios No me tigas, amigo Ha puesto un armario, de verdad, ¿eh? Sí, sí, ha puesto el armario Tú rompe el armario y yo me tiro kill, primo Hermano, yo creo que van a venir a por mí, ¿eh? Desde la orilla Aquí está el armario, brother Vale, me pego kill Ay, que se va a parar el corazón, joputa Oye, aquí va a haber bases muy buenas, ¿eh? Para raidear, ¿eh? Y encima estos de aquí Literalmente tienen toda la madera al lado, ¿eh? Eh... ¿La tierra dónde va exactamente, Borja? Arriba Arriba de las cajas Pollo, hazte un semi Para padres No hay metal Yo creo que no hay metal Para tantos padres Tomi Hay una Tomi para cada uno Y una extra de retail Pues vaya a tener que hacer... ¿Tienes burla? Ropa de tela blanca ¿No tienes una Tomi blanca? Tengo, tengo Tengo el burla yo Quédatelo, me lo estoy haciendo No tengo a Tomi blanca, tío Mira, llega Barca, Pollo A tu derecha Tiene que ir petao Pollo, matalo, Pollo Está mute, ¿seguro? No No habla Se quiere ir, ¿eh? Se quiere ir Se ha tirado agua Le he dado cuatro Se ha tirado agua Muerto Buena Se ha tropeado todo ¡Hay uno picando azufre! Chavales En 120 Pollo, ¿no? Pollo lo tiene en la mena de azufre Saltando Detrás de la base Mucho, ¿eh? Mucho Muchísimo Coge la barca y vente, bro Mucho, mucho 200 de scrap Coge la barca y vente Hay tú ni todo Voy Sale el tío de su casa ¿No tienes muro, Tore? Vente corriendo, bro Deja la barca Suda de la barca Vente corriendo Lo que voy a pillar es el low, hermano Si tiene cooldown el tío y todo El tío tiene mucho, ¿eh? Bien de low Es de esta base, el colega Hay mucho azufre, ¿eh? Mucho, ¿eh? Vamos a estar reideando ¿Tenéis los H, el aprendido? Sí ¡Chavales! Vamos a estar reideando, hermano Todo, todo, todo Disculpa ya Dos tíos en la puerta de casa El cobrador del frac Todos, dos tíos Con pedo ¿No podéis venir? No, íbamos llenos, cabrón Y tengo un cargador Yo me voy a llenar el inventario, amigo Que le den a los tíos esos Brother, esto está muy frío, ¿eh? Esto me lo gualeo yo luego a la noche ahí de chilling, ¿eh? ¿Qué opinas? Por aquí hay mucho, ¿eh, brother? El Tore está muteado Tiene que estar todo rayado, ¿eh? Es mi colega Que le estoy diciendo que vaya No vienes mi colega No tengo apoyo del equipo Voy lleno, ¿eh? He tirado huesos ¿Quién? El patrol ¿Por qué? ¿Por qué, bro? Porque tienes tres prendas No, tengo dos Y un cuchillo de hueso ¿El cuchillo de hueso es un arma? Sí, sí, es un arma, claro ¡No quiero morir! ¡Tengo hijos! ¡Hijo de puta! Y me ha tirado a mí un pepo Ponemos ahora que mato ese azufre Yo haría algunos satchel Y raideamos ¿Qué os parece? A mí me parece bonito Bueno, bonito pelato Vamos a SPVP, ¿no? Vamos Tírame eso, pollo, porfa Toma eso Tírame tus balas Y las jeringas que tenga Que voy a ir para allá Se están grazeando Se están grazeando las Mets Un dipeito, Volca A eso Ah, ¿estas aquí? En el techito Y para abajo Vamos, vamos Voy a farmear Donde estábamos ¿Vale, chavales? Me llevo la La barquita Ah, sí Hola Hola, buenas tardes ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Puerta de chapa Puerta de chapa Tres puertas Al núcleo Brother, mira Súbate aquí Cuatro tienen la culpa Y una puerta Vamos a la hucha A ver si está esa gente ahí Y los matamos Dos arriba en la montaña Mirando para acá Derecha Nuestra derecha El nerd 2x2 Traje de ran, ¿eh? Viven ahí, ¿eh? Vale Dispara, dispara Hazme caso Dispega unos tiros Arriba, arriba Tienes tres, Volkin Intenta irte para atrás Están muertos, bro Me han matado, sí Y yo voy a morir ahora, bro Hay uno de caballo allí, ¿eh? Hay uno con un caballo, bro Se va a puse un caballo ya Necesito ponerme saco, tío Me puse en tres, tío Estoy muerto Esa base es buena, ¿eh? Para idea La de abajo, tío Y hacer pólvora Dale, ahí está quemando Todo a fuego Mira, mira Hay una Tomy ahí disparando ¿Quieres ir? A ver si les podemos rascar a los Pues si palmamos Ya no tenemos nada, ¿eh? Vamos a mirar desde lejos Está aquí, ¿eh? Son varios Mira todos los muros esos que hay ahí, bro Se está liando, ¿eh? Son muchos Pero se están pegando Se están pegando con los de arriba, ¿eh? Han matado a otro Han matado a otro Podemos hacerlo, Tore, ¿eh? Hay que matarlos de atrás Y lootearlos Sale de la base uno, bro Si matas de la base Mato yo a este Pero es que arriba de la montaña Hay dos o tres más, ¿loco? Me ha caleado aquí uno, ¿eh? Avísame si vienen, ¿vale? Muerto aquí una, Pitu Muerto aquí un semi Me ha matado un semi, bro Desde la montaña, ¿vale? ¿Tú has podido lutear algo? Sí, tengo un semi extra Buenísima Te crafteo yo ahora Estoy yendo con inventario lleno, ¿vale? Otros tres mil de azufre Vale Mátame a algunos Tore Que los luteo Mira, 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 mira Arriba de la base ¿Ven para acá? Vamos a matar a esos dos Y los luteamos Venga, venga, venga Me gusta Se mete dentro Está metido, está metido Te pusea en el TC, ¿vale? Un lobo Muerto el que pusea otro En el muro En el muro hay otro En el muro hay otro Vale Que lutea este, ¿eh? Vale Y arriba de la base Este lleva dos armas Me voy a pirar, ¿eh? Sí, sí, vete, vete Lleva headshot del del muro Headshot del del muro ¿Quieres que me lo coma? No, no, no En la montaña hay más gente Vete, vete Siete muros llevo Vámonos, cúreme la espalda Buenísimo Buenísimo El del muro lo van a matar ellos Están mejorando a full, ¿eh? Llevo varios kits extras, ¿vale? Vale Headshot Muerto el del muro El del TC Bro, ¿quieres que vaya a lootear? Va ahí un Tiesol Hay que matar al Tiesol ese Voy, voy, voy En la juego, ¿eh? Arriba la montaña Ah, la montaña Me ha matado, bro ¿Se ha quedado? Sí, se ha quedado el semi ahí muy bien, la verdad Ni vaya, bro Va, quédate esa arma Hazme caso Te lo puedo lootear sin miedo Te ha suicidado Bueno Tenía un semi, bro Y el otro era el lobo Que yo pensaba que Podría llegar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!